Pero, pero, vamos a hablar rápidamente del tema de, por supuesto, Taylor y Kelsey, que el día de ayer se habló muchísimo toda la semana, obviamente, sabíamos que Taylor Swift iba a ir al Estadio de los Reds a Nueva York. Y no llegó sola, ¿eh? A estar presente. Y llevó a medio Hollywood. Sí. O sea, esta mujer dijo, bueno, pues yo voy a ir con mis amigos, ¿por qué no? Y entonces sus amigos son Ryan Reynolds, Blake Lively, Hugh Jackman. Ah, Hugh Jackman, te voy a decir, el que la hace de X-Men, se me olvidan. Hugh Jackman, también estaba Sabrina, que es una cantante. Oye, algo pasó en redes sociales también, porque fíjate que, refiriéndose a Taylor Swift, hay una pareja que se hace muy famosa, porque en el 2019, en Halloween, ella se viste de Taylor Swift y el novio se viste de Kelsey. Entonces, son como las predicciones que tuvieron, ¿no? Aquí estamos viendo a medio Hollywood en este partido. Y bueno, también Kelsey, que se volvió mucho más famoso y más querido por los swifteanos. Por todos, ¿no? Porque la NFL ya era querido, ¿no? Pero no es lo mismo tener ahora la fanaticada de Swift. Que sabemos que es big deal. O sea, es cosa importante el real fandom que tiene Taylor Swift. Yo sí creo que este fin de semana le ayudaron a los jefes de Kansas City. O sea, honestamente, los vi mal. Mahomes lo hizo muy mal. Con muchos errores. Con demasiados errores. Y aún así terminaron ganando, entonces... Porque también yo creo que los jefes dejaron de hacer cosas, ¿no? No sé si la presión de Swift sí quede. Pues por ahí yo no creo que estaría tan descabellado pensar que obviamente tener la presión de, digo, no sé, tampoco es tan sabido que vayan tantos famosos a un partido americano de una semana 4 de NFL contra los jefes. Y de repente volteas y dices, ahí está el Wolverine, ahí está el Ant-Man, que también está Apple Road. O sea, yo no sé si psicológicamente la neta eso sí tenga algo que ver. Pero bueno, si los jefes creo que no han sido... Y por lo que veo entran por otro lado del estadio. Sí, los han de meter como por un lado por ahí especial. Privado, ¿no? Pero sí, los chips creo que no han sido tan, tan convincentes en lo que va de estas cuatro semanas. Siguen como grandes favoritos y creo que después de todo lo que está sucediendo en torno a Kelsey, todavía más. Pero Basurto nos tiene una súper dinámica aquí en Café Caliente. Te pusiste creativo y cuéntanos qué tenemos que hacer el día de hoy, Basurto. Ahí les va. Les voy a dar una lista de los famosos que fueron a ver el partido de los jefes de Kansas City contra los Jets de Nueva York. Y ustedes me van a tener que decir, me van a tener que decir, ¿quién creen que tenga más followers? Followers, nada más. Followers. ¿En qué red social les gusta? Instagram. En Instagram. ¿Les late? Venga. Va. O sea, corre desde... Bueno, Taylor Swift la dejamos afuera. Sí, Taylor Swift gana, ¿no? No juega. Sí, gana. Seguro gana, es la que más seguidores tiene. ¿Cuál creen que sea la personalidad que más seguidores tiene? Para mí, Hugh Jackman. O sea, Wolverine. Wolverine. ¿Tú? ¿Sabe los que viste? Ay, Dios mío. Yo creo que Ryan Reynolds. A ver, ahí les va. Primero, voy a buscar a Blake Lively. ¿Les gusta? ¿Por qué? Si no estás buscando los que te decimos. Pues porque vamos a ir de más a menos. A ver qué tal. Blake Lively, que es la novia de Ryan Gosling. Mi esposa. Mi esposa. Tiene 42.4 millones. No, pues tiene más. Hugh Jackman tiene 31.4 millones de seguidores. Ryan Gosling. A ver, no, no es Gosling, es Ryan Reynolds. Ryan Reynolds. Ah, no, Gosling es otra. Sí. Ryan Gosling es otra. Hugh Jackman tiene 31.4 millones de seguidores. Ok, Ryan Reynolds. Tiene la modesta cantidad de 50 millones. Tiene más que su esposa, entonces ya gané. De seguidores. Pero. ¿Quién más daño? Pero la mamá de Travis Kelsey. No, no, no. No. No, a ver, Taylor Swift. ¿Cuántos creen que tengan? A ver. Pero lo estamos comparando contra las figuras de la NFL, ¿no? O sea, contra... No, las figuras de la NFL no tienen esto. O sea, de esos dos, ¿quién creen que tenga más? Pero no nos pueden ver ustedes. No, bueno, a ver. Es una locura. Travis Kelsey en estos momentos tiene 3.7 millones de seguidores. Y estoy segura que antes de tener... Taylor Swift le ha de haber pasado como dos. No, le ha de haber pasado tres. Y él tenía siete, nada. O sea, 3.7. De esos dos, de esos dos, ahí estamos viendo la cantidad. Ustedes tienen que decirme quién creen que tenga más seguidores. Obviamente, sin ver eso, ¿sabes? Me tienen que decir acá. Yo lo voy a apuntar en mi pizarrón. No, pues te estás tardando, papacito. Lo estás haciendo mal. Cámbienme, por favor, a esos dos personajes. A ver. Les voy a poner otra, a ver si se la saben o no. Taylor Swift o... Patrick Mahomes. O Patrick Mahomes. No, pues Taylor Swift. No hay manera. No hay manera. Taylor Swift siempre va a ganar. No, podría ser Blake Lively contra Patrick Mahomes. A ver, ¿quién creen? Sí, a ver, échale. Yo creo que ahí... Patrick Mahomes debe tener unos cinco, unos algo así. No, 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 ¿cómo crees? Arriba de veinte. No, no, no. No estás tan equivocada, ¿eh, Virginia? Arriba de... No. No. Es que los... ¿Por qué no son tan famosos? Porque son jugadores de la NFL, no son artistas, no son actrices. O sea... Sí, nada más... O sea, sí, sí, es un nicho más pequeño. ¿Mahomes? Los actores, porque las mujeres se desviven por ellos, evidentemente, y los hombres también, ¿no? Pero la NFL es un nicho muy segmentado que no la mayoría de las mujeres sigue la NFL. O sea, exactamente. ¿Sabes cuántos tiene Taylor Swift? Tienen tres oportunidades entre las dos. Decirme cuántos tiene Taylor Swift. Cien millones. No, más. ¿Más de cien millones? Más, más, más. ¿Qué? No manches, pensé que me había ido así de... A ver, échale. Ciento veinte millones. Ok, les queda una oportunidad. Trescientos millones. No, tampoco, un poco menos. Un poco menos. Un billón. No, un poco menos. Doscientos veinte. Doscientos cincuenta millones. Oigan, vean acá. Ahí está la conversación. Odell Beckham en contra de Sophie Turner. Doscientos setenta y tres millones de seguidores. Es una locura. Oigan, a ver, en pantalla estamos viendo a Sophie Turner, que era la esposa del Joe Jonas. Y Odell Beckham Jr. Y Odell Beckham Jr. ¿Quién tiene más seguidores? A ver, déganmelo. Yo, no, pues no, la chava. ¿Cómo se llama? No. Sophie Turner. Yo creo que ella, ¿no? La realidad es que... No lo sé. Sí. Yo creo que aquí me voy a quedar con... No, yo me voy a quedar con Sophie Turner. Es que Odell es muy... Sophie Turner tiene catorce punto cinco millones. Le gana diecisiete millones. Ay, él tiene diecisiete, bueno, ahí se van. Diecisiete punto seis Odell Beckham Jr. Ahí se van, ahí se van. Bueno, pero Sophie Turner tampoco es... Si no es tan conocida, la verdad. Ahora, ¿les gusta Odell Beckham Jr.? O sea, sí dirían, a ver, Mariana, Regina, sí dirían, ¿no? ¿Qué? ¿Que me inviste a salir? Sí. Sí, claro. ¿Sí? O sea, no es que me guste, pero se saldría con él. Yo también. O sea, no lo quisiera para algo en serio. Solo casual, amigo. Solo casual. No te enamores de mí. No te enamores. En fin, no sé. Por favor, sí. 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 Como son las mujeres, ¿no? Hombres aquí en producción, ¿ya vieron lo que sufrimos los hombres? Ahí está. Mi Travis Kelsey. Ahí está Kelsey. Contra el Hugh Jackman, que era lo que estábamos platicando. Bueno, acá. No, Hugh Jackman. Pues sí. Travis Kelsey le acaba de dar los seguidores Taylor Swift. Ahora, ¿a ustedes a quién? Que si yo fuera Taylor Swift, no le digo que no a Kelsey. No, yo tampoco. No, sí, feliz de la vida. ¿Ustedes qué, de esos dos, a quién le aceptan la cena? ¿Yo? A los dos. Uno. O sea, los dos te invitan al mismo tiempo. Con uno desayuno y el otro me lo ceno. ¿Qué diga? Voy a la cena. Ok. Yo no con Travis Kelsey, sin duda. ¿Sí? Sí, 100%. ¿Pero por qué? Tú a platicar, ¿con quién te sentarías? No, con Travis Kelsey. ¿Sí? No sé. Acá que te platique como de X-Men. No sé, la neta, si Hugh Jackman me sale vestido de Wolverine, me quedo con Wolverine. ¿Sí? Pues cumpliendo fantasías, ya sabes, en esta lista que no tiene de X-Men, ¿no? Sí, sí, sí. Y el otro que te salga, imagínate, con el casco así. No, 100%. Y nada más el taparrabos, ¿no? El taparrabos. Pues sí. Está muy difícil. La producción nos complicó mucho las cosas. No, es que Hugh Jackman a mí siempre me ha gustado. A mí no. Pero ya está grande, honestamente. Pero ya se ve traqueteado. Ya se ve traqueteado, pero pues con experiencia, ¿no? Con experiencia. Con experiencia, ¿no? Sí, pero el otro está vigente. O sea, el otro le va a dar power. Aquí, Quito, les tengo. Este, este amigo es Ryan Reynolds. ¿Y lo ubicas? Sí. Y Justin Jefferson. Ryan Reynolds es el que hizo la de... Hugh Jackman tiene 54 años de edad. Ya está grande. Ryan Reynolds es el esposo de Blake Lively. Ajá. Y el otro hombre es el premio al... ¿No es el Pacheco? Justin Jefferson. ¿No es Pacheco el jugador? Hay un... Sí, no, el de Los Kansas City. Ajá. No. No, no es el... Ah, no, no. Es Justin Jefferson. Isaía Pacheco, dices tú. Isaía Pacheco, sí. No, no, este no es. Este, bueno, aquí, ¿cuál es la pregunta? ¿Quién tiene más seguidores? Ryan Reynolds, sin duda. Ryan Reynolds, sí. Sin duda. ¿Y a quién aceptan? Ahí sí, fácil, me voy con Ryan Reynolds. No, bueno, no, fácil. No, pero este es el fin de semana. ¿Con quién se caen el fin de semana? Con Ryan Reynolds. Con Ryan Reynolds. Nada. Totalmente de acuerdo con Ryan Reynolds. ¿Sabes qué? Eso, ustedes no son visionarios. El otro es deportista de alto rendimiento. Puro power, pura vida les va a dar. Es el otro también porque no es deportista de alto rendimiento, no está tan cansado, no entrena tanto, entonces tiene más energía como para demostrarle el fin de semana.